Quiero saber por qué siempre me has seguido sin que yo te diga nada y que ahora nos miremos a la vez. Pasar el tiempo escuchando mis historias para luego convertirlas en vivencias que reflejada te ves. Gracias por ser esa sombra que me guía, que me da fuerza y me revive. Cuando la lluvia me visita siempre estás y has convertido en esa voz tan importante. La melodía que me llena, que me anima y me reinventa y da sentido a esta canción. Y ahora sé que nunca olvidaré esas luces tan brillantes que de aquí arriba se ven. Quiero que no salgas de mi vida, quiero tatuarte en mi piel, cicatrizas mis heridas con tu aroma y con tu ser. Quiero agradecer tu compañía y haces falta el mambo de este tren. Quiero saber por qué siempre me decías que el mundo que construía, tú sabías que nunca se iba a caer, llegando a ser para mí tan importante que te añoro cuando faltas. Y ahora sé que nunca olvidaré esas luces tan bonitas que de aquí arriba se ven. Quiero que no salgas de mi vida, quiero tatuarte en mi piel, quiero tatuarte en mi piel, cicatrizas mis heridas con tu aroma y con tu ser. Quiero agradecer tu compañía y quiero agradecer tu compañía, quiero agradecer tu compañía y haces falta el mando de este tren. Quiero agradecer tu compañía, quiero tatuarte en mi piel, quiero tatuarte en mi piel, cicatrizas mis heridas con tu aroma y con tu ser. Quiero agradecer tu compañía y haces falta el mando de este tren. Quiero agradecer tu compañía y haces falta el mando de este tren. Gracias por ver el video.